En el día de hoy nos convocamos para poder empezar a discutir un protocolo de intervención ante situaciones de violencia o discriminación por razones de género, un proyecto que venimos trabajando hace dos años en la universidad con distintos actores y actoras y en diálogo con otras universidades que también venían en este proceso, actualmente hay 22 universidades nacionales que cuentan con este protocolo, con distintos, cada universidad el protocolo adquiere las características de la cultura universitaria y de las condiciones de cada universidad, pero bueno, veníamos en esa discusión y pensamos que ya estábamos en una instancia para juntarnos con los distintos actores y actoras de la universidad para empezar a tejer un cierre o quizás una nueva apertura del protocolo, pero empezar a generar algunos acuerdos y ver si a finales de este año podemos llegar a presentarlo ante el consejo superior de la universidad, esperando su discusión y aprobación, porque es una herramienta que lo que viene es a intervenir justamente en las situaciones de violencia y discriminación que todas y todos sabemos que ocurren en la universidad, porque la universidad es parte de la cultura patriarcal, es parte de los modos en que actualmente las relaciones de género se van y como somos parte de esa sociedad no podemos estar ajenos a las situaciones y tampoco podemos estar ajenos a la reproducción de estas situaciones. El protocolo por un lado plantea herramientas para intervenir, o sea, cuál es el procedimiento claro y confiable que va a implementar la universidad cuando haya una situación de violencia y discriminación por razones de género en la universidad y en ese punto abrimos tres líneas principales, una de acompañamiento a las personas que manifiesten estas situaciones, asesoramiento, orientación, una instancia de denuncia cuando esta persona plantee que quiera hacer una denuncia en el ámbito de la universidad para tratar con ya las herramientas que cuenta la universidad, algún sistema sancionatorio para aquellas personas que estén violentando porque están incumpliendo los deberes que tenemos todos en esta universidad y los valores y principios de la universidad en pos de la igualdad de género, el respeto y la no discriminación y la defensa de los derechos humanos. Y otra línea que tiene que ver con el desarrollo de medidas de protección, digo, cuando a veces se dan situaciones en las cuales determinados sujetos y sujetas de la universidad no pueden seguir conviviendo en un mismo espacio, sea laboral, sea académico, el aula, el espacio de trabajo, mismo el campus, a veces tenemos que pensar herramientas para, bueno, cómo no se crucen porque hay un perímetro o alguna situación. Y por último, acciones que acompañan a estas instancias que tienen que ver con favorecer la formación de todos los actores y actores de la universidad en esta temática, favorecer la sensibilización de todas las personas, favorecer espacios de discusión, de deconstrucción y reconstrucción de nuevas formas de relacionarnos en el marco de la universidad y en general de llevar esas prácticas hacia afuera, en diálogo con los territorios que acompañan a la universidad, que es un poco también el objetivo principal que tiene nuestro programa, que funciona desde el año 2013. La universidad tiene que comprometerse, individualizar la situación de cada persona, de los alumnos que venimos y, bueno, que cada una tenemos nuestras particularidades y, bueno, obviamente que estamos atravesados por un montón de violencias que la universidad debe reconocer. Y, bueno, una de las cuestiones es justamente llegar a cada persona. Cada persona merecemos un trato de igualdad, pero a su vez, para alcanzar esa línea de igualdad hay que identificarse la problemática individual de cada una porque no para cada uno vamos a tener que usar las mismas herramientas. Entonces, cada persona somos particulares y tenemos que individualizar eso. También, ¿por qué? Porque también debe prevalecer la manera de proteger a cada alumno que pueda llegar a la universidad y las situaciones de diferencia que hay con respecto a los géneros dentro de la universidad. También hablamos de géneros y diversidades porque también la universidad está estereotipada. Por ejemplo, lo que a mí me toca, ni ahora hago un antes ni un después en mi respuesta, es que justamente la parte académica es heterosexista, es binaria y no contemplan muchas veces lo que tiene que ver con nosotras, con las personas que somos de identidades extrabinarias o que tenemos distintas construcciones de género. Esto hace que la universidad, no solo esta universidad, pero bueno, particularmente aquí puede ser, de que muchas veces se dé la inclusión, pero la inclusión no nos sirve si no hay una verdadera integración.